En los últimos días se conoció unas grabaciones entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Allí habla el comandante Rambo del ELN y también alias Antonio Medina, comandante de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca, donde buscan un corredor o un canal para parar la confrontación entre estas dos guerrillas. En una conversación interceptada por las autoridades, se escucha como alias Antonio Medina, comandante de las disidencias de la FARC, y alias Rambo del ELN, hablan de buscar un canal de diálogo y parar la confrontación que se presenta en el departamento de Arauca. No, ¿y qué voy a ir? Ustedes no tienen palabras, parientico, se lo digo, disculpe, hermano. Usted no, usted no, su mando superior, usted no. Su mando superior no tiene palabras. Rambo, dígalo. Escúchame lo que le quiero decir con respeto. Dígalo. ¿Está bien? Dígame. Yo quiero saber qué fue lo que pasó en el comienzo de esto, porque de verdad, si usted me... Y lo quiero descubrir. Ajá. Hola. ¿Me escuchó? No, no, nego, nego. Que yo quiero saber qué hijueputa fue lo que pasó en el comienzo, en el comienzo. ¿Qué fue lo que pasó en el comienzo? Pues lo mismo que sabe usted lo sé yo, mi viejo. La verdad, la verdad, usted sabe que yo soy un hombre serio. Yo, la verdad, estoy en duda. Si yo sí quisiera, ¿quién fue el que empezó esta juego? Sí, la verdad, la verdad, lo que usted sabe lo sé yo. Bueno, pues yo creo que los dos que estamos tratando mierda y poniendo el precio a esto, deberíamos de buscar canales para regular esta situación, hermano. Esta fuerza que estamos perdiendo la deberíamos impuntalar hacia la burguesía, que es lo que nos corresponde, no entre nosotros. Pero eso es una vergüenza, hermano. El comandante del ELN, alias Rambo, le pregunta al comandante de las disidencias de la FARC por qué colocó un carrobomba en la sede de las organizaciones sociales en Saravena. Ole, dígame, ¿por qué metió el bombazo a la sede de allá en Saravena? Bueno, yo eso sí lo metí porque ustedes saben que ustedes manipulan toda la situación de lo que es la contratación y toda la chimbada. Yo no lo estoy negando que no, yo sí fui el que me quiera mierda. Pero imagina usted, toda la gente inocente que murió. Imagina usted, ¿no? Sí. Estoy claro de eso, estoy claro de eso. No estoy claro de eso, por eso parece peor nada y la verdad no he ordenado matar a nadie, no he ordenado hasta la... Porque esto tiene que arreglarse de alguna forma y sea usted o sea nosotros, pues la población es la que está sufriendo, no nosotros. Esa es una lógica, esa es una lógica, amigo. Si ustedes tienen voluntad, vea, mire, póngale cuidado. Usted en diciembre, cuando no había, o sea, cruzarse, en diciembre cruzaron, hicieron, o sea, eso es algo como una amenaza, como una humillación, hasta donde cruzaron, cuando ustedes sabían de que no podían cruzarse hasta que no hubiera los acuerdos que iban a haber. ¿Sí? Pero usted, usted se acuerda que... Que yo le... Mira, hermano, yo a mí nadie le cobraba impuestos. Vea, pregúntale a las masas de ustedes o a cualquiera, si yo la pasaba cobrando impuestos, o corriendo país parando camiones, o... Usted sabe que esa no es mi política. Alias Rambo, comandante del ELN, envía un mensaje a las disidencias de la FARC que si hay voluntad de parar la confrontación, lo deben de demostrar. Sí, entonces, si ustedes tienen voluntad, hermano, si tienen voluntad de que esto se pare, pues mire, demuéstrenla, demuéstrenla, hermano, demuéstren la voluntad. Si es verdad que tienen voluntad es que esto pare. Vea, la voluntad, la voluntad está, hermano, porque esto no nos sirve a nosotros. Yo, no es por miedo, porque usted sabe que aquí vamos ya encontrándonos de bigote a bigote, ya... Pero, si ustedes tienen la forma y pueden mandar a un delegado, diga, y nosotros le enviamos otro que se reúnan y hablen los que... Y mientras tanto, pues tomamos posiciones y arreglamos este entre medio de los tiros. Y lo vamos arreglando por el camino, ¿no cree usted? Bueno, arrecuestren para las nubes, arrecuestren para las nubes, a ver si es verdad que tienen voluntad. No, Rambo, yo no voy a retiro a la gente. Aquí, otra cosa, otra cosa. Me extraña de usted porque lo conozco y conozco a su familia y he hablado con usted y tiene unos principios buenos. Pero lo que hicieron con Cacherre, eso es una vergüenza para usted mismo. Eso es no tener respeto por la muerte ni siquiera. ¿Qué hizo con él? Nada, nada. Defendernos, defendernos. Lo dejaron, que se lo tragaran los más raros y antes le estaban grabando un video. Eso es una bajeza, Rambo. Eso es una bajeza entre combatientes. Eso no les va... Eso no... Eso no gana. Yo sé que usted gana echando tiros porque lo respeto. Porque yo a usted lo respeto como hombre echando tiros. ¿Verdad? Pero esas son bajezas. No se deje llevar. No se deje llevar por la cuestión. Que algún día nos toca ponerle la cara al pueblo. Alias Antonio Medina le solicitó explicación por el asesinato de uno de sus hombres y que fue dejado abandonado para que los cerdos se lo comieran. Mire, póngale cuidado, mi viejo. Vean, mire. Ese muchacho quedó ahí. Ahí quedó para enterrarlo. O si lo iban a sacar, si llegaba la población a sacarlo. Pero lo que ustedes hicieron con los de nosotros, desgollados, la cabeza desfaratada, plomo, eso... ¿Cómo se llama entonces? ¿Cómo se llama? Los que desgollaron, desgollados, la cabeza desfaratada, plomo. Sigue. Y una muchacha que cayó por ahí, ella misma se mató. Porque la voz en él... Si cae un combatiente, un combatiente, un combatiente de justicia en manos, Rambo. Créame que por los calzoncillos de mi madre, pero se lo entrego, se lo mando a entregar. Pero si agarra uno que esté por ahí chismoseando de sapo, usted sabe que con eso, el sapo es sapo para el lado que vaya. Ahí a nosotros nos mandaron unos masacrados sin cabeza. Entonces, viejo, si usted no retira a la gente, pues tampoco. Entonces ahí nos iremos al que quede entonces. ¿Dónde está la gata, mano? Me ha extrañado la voz de la gata. Ya, ya, ya. Entre poco la escucha, espere. Por último, tanto Rambo como Antonio Medina hacen un llamado para que dejen por fuera del conflicto a cada uno de los familiares de estos dos subversivos. Rambo, dígame. Gracias por el respeto que he tenido con mi familia, que sí la tendré con la suya. Espero que no me vayan a meter con mi familia, vea. Yo distingo toda su familia, toda su familia la distingo, ¿sí? Yo con esa gente no me voy a meter porque ellos no tienen la culpa de esto. Espero que no sigan el corte, que siguieron con la familia mía, ¿sí? Porque en enero, el 15 de enero, mataron el primo mío en Tame. Sí, lo mandó a matar Ferley. Y él sabiendo que tiene familia en la región. ¿Sí ve? Entonces espero, mi viejo, que nos respetemos la familia y respetemos los civiles. Sí, el que no tenga nada que ver, el que sea civil, es civil. Correctamente. Bueno, mi hijo, eh... Bueno, bueno, entonces, acomódense porque ya acomódense. La confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC continúan entre los municipios de Puerto Rondón y Tame. ¡Gracias!